No alcanzo Uy, pero... ¿Pero quién es? Mi amor, ya llegué Mi amor ¿A dónde vas? No, no, no te vayas ¿Adrián? ¿Pero qué estás haciendo debajo de la cama? Apúrate, que tenemos que irnos al trabajo Ya está Lo que pasa fue que se me cayó el anillo Pero, no sé, me pasó algo muy extraño ¿Extraño como qué? ¿Qué pasó? No, 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 olvídalo Tal vez son imaginaciones mías Dame cinco minutos, ya bajo, ¿sí? Está bien, pero muere, te espero abajo Mi amor, te estaba buscando Estaba en la habitación Ah, bueno mi amor, lo que pasa es que Vine a apurarlo a Adrián, que no se mueve Tiene que ir al trabajo pronto Ay, ¿y no quieren un café? ¿No quieren ir desayunando? Me parece bien, mi amor Vamos a que me ceras un cafecito Está bien Ya estoy listo, Ramón, para ir a la empresa Ya qué bueno, espérame, me acabo el café y nos vamos Está bien, quería aprovechar ahora que están juntos Para agradecerte, Ramón, por la oportunidad que me estás dando en tu empresa En cuanto reúna un dinerito Yo busco un lugar donde quedarme, ¿sí? No te preocupes, Adrián Sabes que eres como mi hermano Mi casa es tu casa Puedes quedarte el tiempo necesario Hasta que mejor juntes un poquito más de dinero Y busques algo más cómodo, más estado De hecho, mi esposa está de acuerdo ¿No es cierto, Camila? Claro, por supuesto Que te puedes aquí quedar, Adrián, el tiempo que tú quieras Es tu casa Y si puedo ayudarte en algo, no dudes en decirme Muchas gracias Bueno, no se digan más Mi amor, me voy al trabajo Vamos ¡Suscríbete! 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 Mi amor, ¿ya estás despierta? Hoy me desperté más temprano Qué bueno, mi amor Pero, ¿te pasa algo? Te noto un poco tensa Como preocupada ¿Estás bien? Eh, sí, todo está bien, amor Eh, ¿no quieren desayunar para que se vayan al trabajo? Bueno, mi amor Sí, me parece muy bien Adelántate como que despierto a Adrián también para irnos al trabajo Sí, te espero abajo Pero, ¿qué pasó? Qué extraño Adrián, ya levántate, ñaño Tenemos que irnos al trabajo Eh, sí, sí Solo que estoy soñando cosas raras No sé qué me pasa Otra vez vos con tus sueños raros En esta casa todo el mundo está extraño Mira, muévete porque no me gusta llegar tarde al trabajo No, está bien, está bien Ya, ya salgo, ¿sí? Está pasando Hola, Adrián Pero, ¿por qué viniste tan temprano? ¿Qué pasó? ¿Y dónde está Ramón? Ramón se quedó en una reunión muy importante Y yo, la verdad, me quise adelantar Porque me duele un poquito la cabeza ¿En serio? Tío, te duele la cabeza Pero si quieres yo te puedo traer un vaso con agua Siéntate No, no, no te molestes No, no quiero incomodarte Ay, tranquilo Yo voy a traer el vaso con agua Siéntate, por favor Está bien, gracias Mira, con este vaso de agua yo sé que te vas a mejorar Pero, ¿sabes qué sería mejor? No entiendo, Camila ¿A qué te refieres? Ay, Adrián, no te hagas Yo sé que tú estos días también has estado disfrutando ¿Qué? Que piensas que lo que te sucede en las mañanas es normal A ver, a ver, a ver O sea, ¿me estás diciendo que eras tú la que se metí en mi cama? ¿Yo no estaba soñando? Sí, Adrián La verdad es que he sido yo todo este tiempo Desde que llegaste no he dejado de pensar en ti Quiero estar contigo No, Camila, pero ¿cómo puedes decir eso? Tú sabes que Ramón es mi amigo Si él se entera, ¿se va a enojar mucho o no está bien lo que estás diciendo? Tranquilo Él no se va a enterar de absolutamente nada Así que déjate llevar Yo haré todo el trabajo Amor, ya llegué ¿Qué están haciendo? Hola, mi amor, estaba haciendo unas palomitas ¿Qué tal te fue? Déjame que te ayude con las compras Claro Ay, no puede ser Mi amor, ¿te encuentras bien? Ay, no, amor De repente tuve un marido muy extraño ¿Quieres un poquito de agua? ¿Un té o algo, mi amor? No, en realidad me siento muy mal Vamos a que me haga revisar Vamos, mi amor Adrián, por favor, te encargo las compras Sí, claro, amigo, no te preocupes Yo me encargo, ¿sí? ¿Me avisas? Cualquier cosa Bueno Según los resultados Tengo que felicitarlos Pues van a ser padres ¿Qué? ¿Un bebé? No estaba en nuestros planes Pero... ¿No estás feliz, mi amor? Camila, hablamos en la casa, por favor Doctor, muchas gracias Hasta luego Hasta luego, que les vaya bien Camila, te espero para los controles Sí, doctor, muchas gracias Amor, ¿qué te pasa? Todo el camino has estado callado ¿Acaso no estás feliz? A la final vamos a ser una familia Camila, no quiero hablar ahora de esto Por favor Déjame ir a descansar Me duele la cabeza No, espera, tenemos que hablar Espera, Ramón, no me ignores Tenemos que hablar Ya, Camila, basta Ya, en serio No quería hablar esto Pero ya dime Dime con quién me engañaste Con quién me viste la cara ¿Con quién me viste la cara? ¿De qué estás hablando? No entiendo Mira, Camila Yo esto no te lo quería decir Porque no quería que me dejes Pero yo soy estético No puedo tener hijos ¿Cómo es esto que estás embarazada? Yo no sabía Pero Entonces lo que está pasando Es un milagro Tú me viste la cara No me viste con fantasías De milagros ni nada Mira, Camila Lo mejor es que yo me vaya de aquí No puede ser ¿Será de Adrián? Ay, no puedo creer que Camila Me haya visto la cara Pero esto me la va a pagar Claro, las cámaras de seguridad Aquí Clarito se va a ver Con quién estaba Quién metió en la casa Camila ¿Me puedes explicar Qué era lo que estabas hablando con Ramón? Pues Adrián Pues Adrián Que todas estas veces Que hemos estado juntos Han dado resultado Y vamos a tener un hijo Yo pensé que te estabas cuidando Camila Lo que sí te digo es que Yo voy a tener a mi bebé No lo puedo creer con Adrián Con mi disque, amigo Pero estos me la van a pagar Ahorita mismo Claro Así los quería encontrar a los dos juntitos ¿Qué pensaste? Que no me iba a dar cuenta que me estabas engañando Y con mi mejor amigo Disque mejor amigo Si es porque no puedo tener hijos No me doy cuenta de que me engañaba ¿Cuántas veces me hayas hecho lo mismo? Ahora acabo de revisar las cámaras de seguridad Y lo vi todo Tranquilízate mi amor Yo te puedo explicar No es que es nada Estoy cansado de esto Y tú Que te abrí las puertas de mi casa Que te di de comer Que te apoyé Te di trabajo en mi empresa Y así me pagas Traaccionándome con mi mujer Perdóname, amigo, por favor Yo te puedo explicar todo lo que pasó, ¿sí? Ustedes no tienen cara para decirme Que los disculpe o los escuche Tranquilo, amor Todo esto se puede solucionar Aquí no se resuelve nada La única solución es que te largas de mi casa No me puedes echar Discúlpame, ¿sí? Lárgate, ese no es mi problema Ay, qué deseo, Adrián ¿Y tú qué esperas que no te vas detrás de ella? Si los dos se merecen Pensé que éramos amigos Pero veo que así me pagas Las personas como tú no se merecen nada Lárgate Ten cuidado al elegir a las personas Que involucras en tu vida Pues nunca se sabe Las intenciones que éstas puedan tener Y aunque algunos y algunas actúan de mala fe Siempre suelen ser descubiertos Pero el daño que causan Puede cambiar tu vida para siempre No te olvides de la vida No te olvides de la vida No te olvides de la vida No te olvides de la vida